Buenas tardes mis inteligentes digitales, hoy vamos a aprender a cómo publicar en Instagram a través de nuestra computadora gracias al Creator Studio de Facebook. Ok, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Como primer punto, obviamente tenemos que habilitar nuestro Creator Studio, nosotros ya lo tenemos habilitado, para ello necesitas googlear, vamos a poner Creator Studio de Facebook. Ok, se escribe, vamos a ponerle aquí un zoom, se escribe Creator Studio Facebook. Ok, una vez que nos aparece nos vamos al primer enlace, excelente. Abrimos y vamos a analizar un poquito de las herramientas que tenemos. Creator Studio es una herramienta que Facebook creó precisamente para aquellos que se dedican a la programación de contenido de forma masiva. Aquí nosotros vamos a poder encontrar las estadísticas de nuestras diferentes fanpages y podemos controlar el sistema de publicaciones de una forma más dinámica y fácil de organizar. En este caso nos vamos a centralizar en la publicación de Instagram, que la mayoría cree o piensa que únicamente se puede publicar a través de un dispositivo móvil o tableta electrónica. Pues, Creator Studio nos va a ayudar a ello. Para eso nos vamos a dirigir, una vez que habilitaste tu cuenta, nos vamos a dirigir al área que está, a la barra superior, al área que está en la parte de arriba, en la barra azul. Vamos a dar suma otra vez, vemos que aquí hay un logotipo de Instagram, damos clic sin miedo, sin temor al éxito y le vamos a dar clic en crear publicación. Podemos ver que aquí está nuestro biblioteca de contenido, las estadísticas, la cuenta de Instagram. Ok, en este caso yo voy a hacer una publicación en mi cuenta de Instagram. Vamos a darle publicar. Aquí me aparecen tres partes, sección de noticias de Instagram, IGTV, publicaciones, ok, estas ya son las publicaciones. En este caso la sección de noticias de Instagram es la que me interesa. Muy bien. Aquí me dice, escribe tu publicación y añade tu texto, ok. Vamos a escribir la publicación y vamos a añadir las imágenes de forma habitual, vamos a añadir contenido, añadir contenido, subir archivos. Ok, observé un pequeño bug en la plataforma en la cual, pues aunque cambiamos los números aquí en la parte de abajo, por ejemplo, si yo le pongo a esta a uno, me desplazo, me vuelve a cambiar el número a cinco. Entonces, para eso yo les recomiendo que renombren sus archivos, es decir, utilicen los archivos con una nomenclatura, digamos, que sea continua. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, para que de esa forma el sistema al momento de subirla, pues ya lo ordenen automático. Ok, esa sería la única recomendación que yo les daría para que no se compliquen al momento de querer organizar la información en sus imágenes. Muy bien, perfecto. Ahora voy a añadir un texto. Perfecto, una vez que tenemos listo el texto y nuestros hashtags, recuerden que son necesarios analizar nuestros hashtags para nuestras publicaciones en Instagram. Nosotros procedemos a añadir el lugar, otros parámetros, entre mejores parámetros tenga tu post, pues va a estar mucho más completo. Aquí nos arroja la opción de publicar también, nosotros no lo recomendamos, recuerden aquí tenemos, tenemos este, uno de los tips dice diversifica tus mensajes, es decir, que este mensaje nosotros lo debemos adaptar a nuestra red social de Facebook y nuestra red social de Instagram. No es lo mismo que vas a publicar en Instagram que en Facebook, eso tenganlo muy presente siempre. Ok, en este caso ya tenemos listo y le vamos a dar publicar. Tenemos la opción también aquí de programar, es decir, ¿sabes qué? Lo quiero que se programe a las seis de la tarde y que a esa hora se lance. Pues aquí lo podemos programar o, ¿sabes qué? No se me ocurre nada ahorita, al ratito voy a seguirlo porque, no sé, me dieron ganas de ir al baño. Entonces, pues aquí le pones guardar como borrador, ¿no? Y ya te vas a gusto y sin preocupaciones de que se vaya a ir la luz o se pierda el post. En este caso nosotros lo vamos a publicar ahorita en este preciso instante, le vamos a dar publicar. Muy bien, dice tu contenido en Instagram se está publicando. Excelente, ya se publicó. Muy bien. Ahora vamos a ver Instagram para ver si es verdad. Y podemos ver que nos vamos a nuestra red inteligente digital y aquí está nuestra publicación. Y si nosotros le damos clic, vemos que la publicación está en modo sweep, como nosotros lo queríamos. Vamos a eliminar la publicación para que de esta forma, nos sirve para que ustedes también aprendan a eliminar una publicación. Vamos a copiar el texto, de todas formas, control C, para tenerlo respaldado. Y vamos a eliminarlo, ok, eliminar, eliminar. Sin problema, sin complicaciones lo eliminamos. Y pues de esta forma es como tú agregas, eliminas, editas, agregas hashtag, publicas, programas o guardas como borrador una publicación de Instagram a través de tu computadora.